Un sistema operativo es un conjunto de software que nos permite la administración correcta de hardware en un computador o en un dispositivo móvil. Se ocupa de la asignación de recursos y servicios como la memoria o el procesador y en base a esto depende de qué procesador y cuánta memoria utilicemos en nuestro PC ya sea para ejecutar una aplicación, un juego o un front-end. En este video te voy a hablar acerca de los sistemas operativos y cuál es el que deberías usar dependiendo tu hardware. Los sistemas operativos más famosos en la actualidad son Windows, MacOx y Linux. Llegando a este punto quiero explicarles algo que mucha gente se confunde y esto es entre un sistema operativo y una aplicación o software común y corriente. Como ya habrán visto al principio en la definición, un sistema operativo es el software o el conjunto de software que controla prácticamente todos los recursos de nuestra computadora y también nos ayuda a comunicarnos con nuestro hardware, con mi PC en este caso o tal vez con mi teléfono móvil. Por ejemplo, el sistema operativo que tiene instalado en ese teléfono es Android. Entonces podemos decir que el sistema operativo es el software base de cualquier computador o dispositivo móvil. Por ese motivo es que mucha gente se confunde porque yo hablo bastante del famoso Retros 2.0 y el Retros es un sistema operativo, solo que está modificado y está basado en el sistema operativo de Windows 7. Me refiero a que si tú instalas un sistema operativo, en este caso el Retros, en tu computadora el sistema operativo por sí solo no trae nada. No trae ningún juego, ninguna imagen, ni nada. Tal vez traerá algunas aplicaciones que te ayudarán a hacer las cosas más fáciles pero en general no trae nada. Así que el sistema operativo simplemente es la base en la cual vamos a instalar el resto de aplicaciones. Y con aplicaciones me refiero, por ejemplo, a la paquetería de Office donde viene el Excel, el Word, el PowerPoint, etc. También podría ser un navegador como el Google Chrome, como el Mozilla o Safari o cualquier juego que instalemos en nuestros PCs normales. Ahora, si estamos hablando para crear un multijuego, ¿sí? O una consola o un arcade multiconsola y ya estaríamos hablando de programas como un front-end, en este caso Hyper Spin, Maximus Arcade, Mala, Mamewap y un sinfín de front-ends que hay hoy en día. Algo muy importante en este punto es saber gestionar los recursos de nuestra computadora y en base a eso elegir los componentes que debemos instalar. A veces nosotros en nuestro día a día simplemente nos metemos en internet y nos bajamos aplicaciones, juegos y procedemos a instalar como locos en nuestro PC y no sabemos que estamos tal vez sobrecargando de aplicaciones y que estas lo más posible es que se inicien cuando se inicia el sistema operativo y por eso notes que tu computadora está muy lenta. Entonces tenemos que ver bien las características del PC y qué aplicaciones instalamos en nuestro computador. Estos son los requisitos mínimos que necesita nuestra computadora para poder instalar el sistema de Windows XP. Como pueden observar, como procesador mínimo debe ser uno que corra a 350 MHz, que tenga 512 de memoria RAM, recomendado 1 GB, y un espacio en disco duro de 300 MB. Vamos ahora con Windows 7. Necesita un procesador de 1 GHz o que sea más rápido para su versión de 32 bits, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno solo para la instalación del sistema operativo. Y aquí viene algo bastante importante que sería el procesador gráfico. Necesitamos que el chipset de nuestra mainboard soporte DREX 9 y de no ser el caso tendríamos que instalar una tarjeta gráfica. Vamos ahora con Windows 10. Como pueden ver, en Windows 10 prácticamente pide los mismos requisitos que Windows 7. Pero obviamente todos sabemos que si instalamos Windows 10 necesitamos muchos más recursos que estos. Estos requisitos serían lo básico para simplemente tener instalado el sistema operativo en nuestra computadora. Con esto me refiero a que instalas el sistema operativo y no instales ninguna aplicación extra. Ya que si instalas una aplicación extra y tienes estos requisitos mínimos, tu computadora va a ir lento. Así que obviamente debes tener un poquito más de hardware en tu PC para que pueda correr un poco más fluido. Si abrimos el administrador de tareas y nos vamos a la pestaña de rendimiento podemos ver todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro PC. En mi computadora en este momento yo estoy utilizando el OBS para grabar este video, un software de edición y también tengo abierto el navegador Google Chrome. Y podemos observar que el uso del procesador está sobre los 6 a 8% más o menos pero obviamente el procesador que yo tengo instalado en esta computadora es un i7 de sexta generación que corre a 3.4 GHz. Así que este procesador puede correr tranquilamente estos tres programas al mismo tiempo sin la necesidad de que se sature. También podemos observar en el apartado de la memoria RAM que está usando un 41% y yo tengo instalado en esta computadora 16 GB. Voy a hacer una prueba abriendo el Photoshop para que vean cómo sube estos porcentajes. Listo, tengo abierto el Photoshop y esta es una imagen que estaba editando para mi video anterior. Voy a abrir el administrador de tareas y como pueden ver el uso del CPU prácticamente se mantuvo igual pero la memoria sí subió un poco más, ya tenemos 49% y de esta manera si saturamos con diferentes programas abiertos al mismo tiempo vamos a saturar la memoria o saturar el procesador y nuestro PC se va a hacer bastante lento. Ahora claro, tomen en cuenta que el PC que estoy utilizando ahora mismo es de unas características medianamente buenas. Por ese motivo puedo tranquilamente grabar, editar en Photoshop y trabajar tranquilamente en mi PC. Pero si tienes un hardware limitado como por ejemplo un procesador bastante antiguo como un Core 2 Duo o tal vez tienes esos típicos Intel Pentium o un i3 bastante básico y tienes solo 4 GB de memoria RAM obviamente se va a hacer bastante complicado que tú puedas navegar tranquilamente ya solo sea en internet. Peor aún, manejar diferentes programas abiertos al mismo tiempo. Y esto lo podemos extrapolar tranquilamente al mundo arcade. Ya tenemos instalado en ese caso un Retro 2.0 que sería en base de Windows 7 luego instalamos un Frontend que en este caso digamos que sea el Hyperspin luego instalamos diferentes emuladores que también cada emulador coge recursos de tu computadora así que cuando tú corres un Frontend como el Hyperspin dentro del Hyperspin navegas, escoges un juego ese juego se ejecuta mediante el emulador a eso súmale de que tú le quieres poner unos filtros muy bonitos unos Scarlines, unos Curveados que consumen mucha más memoria y por ese motivo es que no te corren los juegos o te corren muy lento. Todo depende del hardware que tengas y de qué sistema operativo qué Frontend uses y qué emuladores estés usando por ejemplo emuladores bastante básicos como el MAME como Super Nintendo, Nintendo, Playstation 1 van de maravilla con un hardware bastante básico con un Core 2 Duo y 2 GB de RAM ya te pueden correr tranquilamente en un sistema operativo Retro 2.0 con Hyperspin. Ahora, si quieres emular Playstation 2 ya necesitas un mejor procesador y a esto súmale también la gráfica ya que no te va a servir el chipset integrado que va a venir en tu plaquita del Core 2 Duo. Entonces, ¿qué sistema operativo instalamos en nuestro PC? Bueno, ya pueden observar si es que ustedes van a ser una máquina arcade y tienen un hardware bastante limitado como por ejemplo una computadora con un 21.4 y un solo GB de RAM o tal vez 512 yo te recomiendo que instales el Windows XP o el Retro's versión 1.8 que no es más que un Windows XP modificado. Ahora, si tienes un procesador superior como un Core 2 Duo o un Core 2 Quad de la plataforma 775 con unas 2 GB de memoria RAM te recomiendo que instales el sistema operativo Retro's 2.0 que no es más que un Windows 7. Y si tienes un procesador un poco superior a un i3 de segunda o tercera generación tienes unos 4 GB de RAM te recomendaría que instales aquí o el Retro's 2.0 que sigue funcionando perfectamente en ese hardware o ahora también puedes instalar el Retro's en su versión de Windows 10 que por cierto te voy a dejar el link en este video a mi blog donde tendrán posteados los 3 Retro's para que te los puedas descargar. Y cuando ya tengas instalado tu sistema operativo ahí será la hora de probar con diferentes frontends y diferentes emuladores. Por cierto, si te gustó este video te recomiendo que veas el siguiente. Gracias por ver el video.